Pero mejor vayamos con otra de las cosas que provocamos. Acá somos sí, realmente tenemos que asumir la culpa. Somos causantes de que Susy Díaz se haya casado con Andy B. Andy B, un personajillo medio sordido que luego se convirtió en alguien realmente, digamos, detestable. Porque una persona que no tenía un, miren, se convirtió luego, lo acusó su propia mujer de pegalón. Susy lo acusó de muchísimas cosas. Ese matrimonio terminó pésimo. Él era mucho menor que ella, pero sin embargo quisieron casarse. Entonces nosotros que amamos el amor y el romance, dijimos Susy, tú eres de la casa, así que te celebraremos la boda. Y lo hicimos en vivo en el set, casados por el mismo alcalde. Vino, era el alcalde de Santanita, creo, de Ate, el alcalde de Ate. Entonces, pero no solo eso, sino que también le hicimos la fiesta después de la boda. La fiesta, esa fiesta que fueron todos los faranduleros invitados, era la boda del año. Pero que terminó en una bronca de cantina, pero de cantina de cuarta. Terrible. El amor nació entre Susy y Andy. Empezamos con Andrés Miguel Olano Castro. ¿Persiste en la voluntad de contraer matrimonio civil con la señorita Ivonne Susana Díaz Díaz? A 100% sí. Muy bien. La señorita Ivonne Susana Díaz Díaz, ¿persiste en la voluntad de contraer matrimonio civil con Andrés Miguel Olano Castro? Sí, acepto. Bien, entonces, se procederá a firmar el acta de celebración de vuestro matrimonio civil. Asegúrate. No voy a decir que quiere escapar. Ah, bien, Florcita, viene los aros, por favor. Flor, los aros para tu madre. Ahora viene... Ahora el novio, por favor. El novio. La respectiva rúbrica, estampe usted. La verdadera. La verdadera, por favor, no la falsa. Por si acaso, el novio está consciente, totalmente lúcido. ¿Ha tomado whisky? En todas sus facultades mentales. No tomo nada, por favor. He tomado whisky. He tomado solo agua, le hemos quitado licor. Tiene que ser primero... Bueno, están intercambiando los aros, ¿no? Ahora pone la señora. Muy bien, adelante. Muy bien. Un fuerte aplauso ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, para ya concluir el matrimonio, luego de persistir en su voluntad de contraer matrimonio civil, en nombre de la ley, lo declaro legalmente casados. Y para concluir en esta importante ceremonia, vamos a ser testigos del primer beso largo. Largo, largo, largo. ¿Cómo andi? ¿Cómo andi? Largo, muy bien. ¿Cómo andi? ¡Vamos, Susi! Bravo para los novios. Un gran aplauso, por favor. Todavía no tomen el champán. Abrinden sus copas, señor alcalde, por favor, para que usted brinde con ellos. Vamos a ver. Hagan su primer brindis. Salud por ustedes, por favor. Hagan su brindis los recién casados. ¡Bien! ¡Bien! La cara de enamorada no se la quitaba nadie. Del matri al alimo. Las ovaciones de la gente que llegaba hasta la puerta del canal para saludar a los recién casados. Y la típica vuelta por la Costa Verde. ¿Cuánta gente habrá afuera? Cuidado con los Robertos Carlos, los amigos de lo ajeno. Tranquila, Susi. Las celebridades, las estrellas de Shollywood, están llegando al after party. Y ya, ahí llegan los recién casados. Muy contenta y muy feliz porque sé que llegó el momento que me esperaba. Y de verdad que la quiero mucho y sabe que su felicidad es la mía. Mamá, te quiero mucho y te voy a apoyar siempre en todo. Flor llora emocionada por la felicidad de su madre. Y Susi que no entiende que las lágrimas son de felicidad. Yo todavía no me he muerto para que llore. En su matrimonio no lloré, estuve feliz. Ay, Susi, ¿qué tendrás en la cabeza? Digo, apúrate que es tiempo de vals. Pero qué lindos. Ahora las solteras. Paco Ferrer y la pícara del folclor. Prepárense a recibir el ramo. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Ay, pobre ramito! Le sacaron la michi. Y la cosa se pone peor porque Andy lanza la liga que le sacó a su amada. ¡A la dos! 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 ¿Qué pasa con Jimmaelo? ¿Por qué Javier Lobatón se ha puesto pálido? ¡Oh, Dios! ¡Pelea! ¡Pelea! Que venga, que venga Pucha, no batón, no suelta a Daisy Tratan de calmar a Jean, pero no se puede Y la canción no puede ser más realista ¿Por qué se peleaba? ¿Por qué se peleaba? Está loco, estoy bailando con ella Que tiene que acercarse, la izquierda tiene que tocar Estaba ya tomada demasiado Que respete, ¿no? ¿Levantar la mano? Claro, me ha tocado Y esto no se queda acá, cuñado Pero claro que esto no queda acá ¿Cómo íbamos a imaginar lo que vendría? El samba se echora Mira, yo soy de callado acá A mí no me gusta tontería Todo es vacilón Estamos vacilándonos Entonces yo le digo, voy a bailar con Daisy Y el hombre quiere que va a bailar toda la noche Y Daisy, mi amiga Está de palma y como que me empuja ¿Me entiendes? Y a mí esa nota no me gusta, pues loco Ay, lo batón, ya fuiste Y aunque Paco y este fideo se roban el show Miren bien lo que viene ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué pasa? ¿Te ha faltado? ¿Te ha faltado? ¿Te ha faltado? ¡Eso lo contigo es mío! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Tíralo contigo! ¡Tíralo contigo! ¡Tíralo contigo! ¡Tíralo contigo con un trato de recuerdo! ¿Contigo? ¡Coló, coló, coló, coló! ¿Contigo? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, tarao! ¡Eso lo contigo es mío! ¡Okey! Oye, ¿qué? ¿Conmigo tienes un problema? ¿Contigo? ¿Conmigo es? ¿Con qué? No, te digo, ¿conmigo es? ¡Oh, bebé! ¡Eso es muy petante, nerviosa! ¡Ya, pero ¿qué es mi insulta? ¿Ah? ¿Por qué es mi insulta? ¿Y tú quieres estar conmigo? ¡No, no! ¡Qué pasa! ¡Ajá, déjame! ¿Algo problema? ¡Somos malditos, bebé! ¿Qué? ¿Conmigo te vas a meter? ¿Conmigo te vas a meter? ¡Suéltame, lao! ¿Conmigo te vas a meter? ¡Suéltame, suéltame! ¡Oye! ¿Conmigo te vas a meter? ¡No, suéltame, suéltame! ¿Omen? No, ¿qué estás haciendo? ¿Me está tocando? ¡Borra esta! ¿Qué cosa? ¿Andy se da cuenta que Jim está tomado, pero igualito arma la bronca y hasta llama a su gente? Así no es, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuál es la expresión de la bronca? ¿Qué pasa? ¿Puede bien, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me contesta a mí? ¿No me contesta a mí? ¿Qué pasa? ¿No me contesta a mí? ¿Lo voy a perder? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, agárralo! Agárralo, agárralo. Azu, tan tranquilito que parecía este Andy y es un bronquero de primera y escuchen los grandes motivos de la pelea. ¿Jean quería torta para toda su familia? Ay, bueno, ¿quién entiende a los que han empinado demasiado el codo? Esto no se queda así, esto sigue y si hasta ahora Jean estaba controladito, mejor miren. ¡No me toques, Suárez! ¡No me toques, Suárez! ¡No me toques! ¡Anímate, dale! ¡Anímate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así están las cosas afuera y así adentro. Fíjense en lo que más le preocupa al recién casado Andy. ¿Dónde está Susie? ¿El final espantoso de su fiesta de matrimonio? ¡No! Él está buscando el anillo que se le cayó cuando se puso a romper botellas en cabezas ajenas como si fuera un chiste. Lo de Lobatón fue una peleita de primariosos. Esto ha sido una bronca de padre y señor mío. Miren los vidrios, la sangre, el local destruido. Afuera, afuera la cosa está peor. ¡Ya, normal! No me interesa, causa. Yo pierdo y gano. Pero nunca me... Mira, ¿has visto? Yo me quedo acá, compadre. Yo nunca me corro. Porque soy el callao. ¿Ya? Para que la gente el callao, para que vea. Por Dios. La boda del año terminó como el chongo del año. Y hasta el final, hasta el último momento, buscando el anillo. Qué manera de empezar su vida de casados. Andy B y Jim Maelo terminaron, pero a las patadas, tirándose todo. Miren esos personajes de aquella época. Ahí está Jim Maelo, de todo, ebrio. Todo cholivo, estaba ahí. Estaba Daisy Araujo, gran amiga de Susy Díaz. Estaban familiares y amigos del novio. Ahí está Lobatón. Había gente muy conocida, pero desgraciadamente no se puede con el espíritu de los invitados. Los invitados no supieron respetar lo sagrado de una boda y de un matrimonio. Y la emprendieron a golpes, incluido el novio, porque el novio resultó ser bastante pelioncito. Y se agarraron a golpes, terminaron tirándose las mesas, las sillas, las copas, las botellas, la gente separándolos. No terminó como en una chingana de mal vivir. Así terminó esa boda. Y claro, feo pronóstico, porque luego esa boda terminaría, ese matrimonio terminaría a las patadas, terminaría mal. Tanto así que este hombre, Andy B, nunca se quiso divorciar, nunca le quiso dar el divorcio a Susy Díaz. Hasta hace, creo, unos meses atrás que recién Susy ha obtenido por fin su libertad con este divorcio. Pero así fue el matrimonio. Nosotros nos sentimos realmente culpables de haber sabido que Andy B era el hombre que después sacó las garras y mostró ser. Nunca le hubiéramos recomendado a Susy que se casara y menos hubiéramos costeado la bola. Cosas que fuimos aprendiendo en el camino también, ¿no?